Ahora, hoy, noves del mundo, simple reportada en el FN. La 2 y 3 de Bitcoin. Desde 2 de mayo de 2012. Bitcoin, un sistema de moneda digital, ya pasa tra una justa cual ya reduye su rapidez de crear monedas nuevas. Esta 2 de la criptomoneda la plus grande del mundo, a venir a aproximar un vez en cada 4 de años. La criptomoneda depende de lo cual onnomi escavores, que usa programas corzante per solve problemas matematical complicada en intercambia per bitcoines. Pos la 2 y 3, la recompensa per desclavium bloco, ya reduye de desde 2,5 monedas nuevas a 6,2,5. La sistema de DUI, ya exponeda en la código de Bitcoin, para su acreor conocida su la nom falsa Satoshi Nakamoto, per controla la infla. Esta es la DUI 3, pos la inicia de Bitcoin en 2009. La prima ya viene en novembre de 2012, y la número DU en julio de 2016. La siguiente va a venir en mayo de 2014. La código de Bitcoin dice que la premio de 6 cabores va continua DUI pos cada grupo de 210.000 blocos, hasta cuando los cae a cero pos circa DU decenios. Tal, la cuantía de Bitcoin es capaz de existir, es última limitada, a dudés un millón. Esta escar criptomones, diferente de la dólar y la euro, avenó Banco Central, per regula sua furni. Promovores dice que esta raria es un parte de lo cual suporta la valua de Bitcoin, ese curilo contra monedas, cual risca devenir desvaluada en tempos de crisis economial. Bitcoin ya gana ya plus que du 10% en este año, e la valua de un moneda ya egale a 10.000 dólares eso an en la semana pasada, pos un reporta que un experta mayor sur investis, suportalo como un modo de protege contra infla. Antal, algo de investores ya comenta que quizá la DUI va a fa que esta criptomone es minatraosa per escabores.